El menor visto de los cuatro soy Siempre arisco por mi profesión Los plebes con la cuarta, el ciento por si hay un topón Eso si no andan de mangueras porque así no soy Siguen las órdenes directas de una gran corporación Se acata al pie de la letra y se castiga al abusor Ni a Dios, ni al diablo, a la razón La cosa es derecha y se respeta al de un labor Que soy buscado, ya lo afirmo Cuando enseña el hijo de un señor que nunca les ha tentado una prisión El terreno sigue en su control Pa' movernos, solo a distresión Tantoja para destamparnos, no ocupo pedir permiso Y si se enoja la vieja, que se aguante así me quiso Aquí se ofrece el respeto, aquí es muy aparte el guiso Y si andan de prepotentes al planto huevo y chorizo Con su permiso, ni que aclarar Aclaren su mente si en verdad quieren tratar Nadie es cualquiera y nadie más Lo noble y sencillo que con acciones siempre lo hemos hecho notar Y cuando se enfiesta se le mira bailando y tomando vino Tanto alegre y quiero que me toquen canciones bonitas Y buenos corridos de prestigio De mis compadres y mis sobrinos Mámela de mi padre y cuando se aparece el niño Soy calmado, también soy de acción Mis aliados brindan protección Las amistades valen oro Miente el que diga que no Mi familia es mi tesoro Mis hijos mi adoración Cómo no querer mi rancho donde mi madre nació Me gusta mucho el trabajo más que las mujeres no No digo apodos, así mejor Se le extraña el gordo ni se diga mi hermano mayor Pronto los miro, primero Dios Se le espera también al machito será que de repente ya regresó Y cuando se enfiesta se le mira bailando y tomando vino Tanto alegre y quiero que me cante canciones bonitas Y esos corridos de prestigio De mis compadres y mis sobrinos También la de mi padre y cuando se aparece el niño ¡Suscríbete al canal!